Hola, ¿están listos para su clase de Historia del Arte de hoy? Bueno, pues hoy regresé aquí a la Ópera de París. Vamos a empezar por situarnos en el París de la segunda mitad del siglo XIX, cuando Napoleón III, sobrino de Napoleón Bonaparte, instaura lo que se conoce como el Segundo Imperio. Carlos Luis Napoleón, ¿no?, que se llamaba, antes de subir al poder, pasó más de 20 años en el exilio, y varios de esos años los pasó en Londres. Y a diferencia del París del siglo XIX, Londres era una ciudad grande, moderna, con estaciones de tren, con una vida urbana vibrante, con una industria que atraía cada vez más y más gente de las zonas rurales. Y Londres va a dejar una fuerte impresión en Luis Napoleón, quien sube al poder en 1852, y muy pronto se embarca en un programa muy ambicioso de renovación, de modernización urbana, en lo que era un París medieval, insalubre, peligroso, de calles muy estrechas. Y para eso busca a este hombre que vemos aquí, que se llama Eugene Hausman, el varón Eugene Hausman. y Hausman va a trabajar con Napoleón III para una renovación que va a involucrar, es que les estoy buscando fotos, que va a involucrar demolición, este era más o menos el París al que llega Napoleón III, ¿verdad? como digo, de calles muy estrechas, un París medieval. Y la renovación de este París va a involucrar, pues, demolición de muchísimos edificios existentes y la creación de amplias avenidas y bulevares, implementación de infraestructura, infraestructura sanitaria, alumbrado público, y un estilo arquitectónico como el que van a ver aquí, porque estamos parados en el lugar perfecto, estoy en la terraza de la ópera, que se me olvidó nombrarlo, pero un estilo arquitectónico neoclásico como el que están viendo aquí, que para la construcción de este tipo de edificios van a existir regulaciones muy marcadas, y, bueno, pues, obviamente espacios verdes y etc. Hausmann emprende esta colosal misión, pues, con muchísimo vigor, creando estos anchos bulevares que están enmarcados por filas de edificios neoclásicos que terminan en puntos, pues, como específicos, articulados, ¿ok? Entonces, por ejemplo, lo que están viendo enfrente de mí es el boulevard de la ópera. Al fondo está Rue de Rivoli, que es casi junto al Sena, y este boulevard, esta avenida, va a terminar, va a tener como culminación visual, digamos, pues, la ópera, el edificio de la ópera. Y lo mismo pasa con otros monumentos, como el Arco del Triunfo y la Plaza de la Concordia, ¿verdad? ¿Qué está haciendo Hausmann? Hausmann está imponiendo un orden visual que va a sobreponer sobre el tejido urbano irregular de la ciudad de París. Y todas estas calles son sustituidas por estos ejes muy rectos que conectan diferentes puntos focales específicos. De la Plaza de la Concordia vamos al Arco del Triunfo y del Arco del Triunfo vamos a Louvre y así, ¿no? En estos anchos bulevares. Y ese, pues, es el caso de la ópera de París y del boulevard de la ópera que les acabo de enseñar, que se abre ante el edificio y que va desde Rougé-Boli hasta aquí. Otro propósito importante, y hay que decirlo, que cumplía este renovamiento urbano y este ensanchamiento de las calles y avenidas era, pues, facilitar el control de París para las autoridades. En una ciudad cuyos levantamientos populares se fabricaban a base de barricadas, ¿no? Como, pues, piensen en los miserables de Víctor Hugo, en Mario y en Eponín y en Gavroche y todos estos revolucionarios que hacían barricadas en las calles y con esto impedían el paso de las tropas, ¿no? Y esto, pues, era un sistema de revueltas callejeras que ya había derribado varios regímenes desde 1789. Entonces, pues, había que hacer algo. O sea, que la misión era más que airear la ciudad y unificar y embellecer, pues, también tenía este importante propósito político. Bueno, el edificio de la ópera es comisionado a este hombre ay, bueno, ¿qué? Ese hombre que ven ahí, Charles Garnier. Muy joven, de apenas treinta y tantos años, le comisionan la ópera de París. Y hay que pensar en la ópera, y ahorita voy a caminar por el edificio, como un nuevo tipo de edificio, un nuevo tipo de edificio público que refleja los nuevos valores sociales de la época. Una construcción pensada en esta masa burguesa que comprendía una clase media y media alta, poseedora, pues, de cierto capital cultural y financiero, ¿verdad? Muy importante. Y estos burgueses, ¿verdad? eran, pues, gente que se iba desplazando desde las zonas rurales, desde los campos hacia la ciudad y habitaban los barrios, pues, llamados burgos, De ahí, burguesía. y si bien no eran aristócratas ni señores feudales, tampoco eran siervos, sino mercaderes, comerciantes, artesanos, gente que había hecho su fortuna a base de nuevas tecnologías, ¿no? Y de... y que practicaban a veces, pues, las profesiones liberales, abogados, etcétera, y la ópera era... Ok, voy a caminar un poco para que vean, para que vayamos hablando del edificio. La ópera era un tipo de espectáculo que, pues, obviamente tiene sus orígenes en las cortes de Europa, ¿no? Y pensemos en Italia, en Austria, Alemania, etcétera. Entra a Francia con la corte de Luis XIV en 1673. Pero era un tipo de entretenimiento para la elite y la idea era, pues, que era como una síntesis de varias disciplinas, ¿no? De música, vestuario, actuaciones, canto, etcétera. Pero para el siglo XVIII solo la elite tenía acceso a estos entretenimientos. Y ya para el siglo XIX toma forma y toma fuerza la idea de que también la burguesía pudiente, o sea, las clases con dinero, deberían tener acceso a, pues, a las artes y experiencias culturales, pues, así como la ópera, ¿no? Y estas nuevas ideas sociales se ven reflejadas en la arquitectura de la ópera de Garnier. Ok, es que estamos entrando a la platea. Y aquí no pudimos entrar la vez pasada, pero chéquense nada más. Ok. Esto, evidentemente, pues, es un palacio no barroco, ¿no? En la ciudad que estaba abierto al público, al público, obviamente, de las clases altas. No necesitas de linaje, no necesitas de un título nobiliario para tener acceso a estas experiencias culturales. y estas ideas, pues, obedecen a las diferentes... y esto...